Cumbia, nena, con más sabor, será amar, azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir, todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí, me borro con tu vecina ¡Cumbia! Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir, todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí, me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir, todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí, me borro con tu vecina 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 Todo me parece triste Y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa Que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño Un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo Y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo Y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste Y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa Que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño Un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo Y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo Y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Que mira, tu mujer me encanta Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco, pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita, cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita, cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Esto sigue sabores, claro que sí, es amargo ¡Azul! ¡Azul! Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco, pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita, cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cumbia 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 En una noche de fiesta cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se molían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser ¡Cumbia, niña! Esto es amar azul Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alejes tus penas y mates tu soledad Mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones ¡Cumbia! ¡Cumbia! Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alejes tus penas y mate tu soledad Un mágico polvito que te quiero entregar Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Cumbia nena Con más amor llega a amar azul Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Lezcano Con mucho amor Cumbia ¡Ah! 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 Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero ¡Malicia! ¡Malicia! Un melena con más sabor llega a amar ¡Azul! Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar Seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza Quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza Quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar ¡Cumbia! Sale esa caminar a la noche Y sales a caminar Seguro te emborrachas Seguro te emborrachas Recorriendo los boliches A la noche Recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me pone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me pone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar ¡Cumbia, nena! Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Y se hace da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Tan que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú Dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Y ella se hace da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Todo ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar Y así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Cumbia nena Esto es amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lulina Y Axel Punga Me fui para el baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré 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 Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Loca Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca Dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos Me la paso ratoneando Vos sos loca Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca, dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos me la paso ratoneando Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca ¡Azul! Me enamoré cariñoso de ti, sin ti no sé vivir, ¡ay cariño mío! No sé qué hacer si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo Me enamoré cariñoso de ti, sin ti no sé vivir, ¡ay cariño mío! No sé qué hacer si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo Y sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, no puedo vivir Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer, si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer, si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Y sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Y ya me enamoré, cariño yo me mataría Y ya me enamoré, cariño yo me mataría Y ya me enamoré, cariño yo me mataría ¿Cómo dice? Mi amor Sueño estar contigo, sueño todas las noches Noches que no volverán Para mí fue solo un sueño El haberte conocido Pero sé que tú volverás Yo quiero tu cuerpo morena Besarlo con mucha pasión Tener tu cuerpo y tu cariño Es lo que más quiero Fue solo un sueño Fue solo un sueño de amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño de amor Sueño estar contigo Sueño todas las noches Noches que no volverán Noches que no volverán Para mí fue solo un sueño El haberte conocido Pero sé que tú volverás Yo quiero tu cuerpo morena Besarlo con mucha pasión Tener tu cuerpo y tu cariño Es lo que más quiero Fue solo un sueño 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 de amor Gracias por ver el video